Nos referimos precisamente a lo que ha sido el homicidio de Domingo Espósito Moreno, el ciudadano español que se encontraba aquí en nuestra ciudad tratando de recuperar la tenencia de su hija. Recientemente se ha realizado una audiencia a través de la cual se confirmó la prisión domiciliaria de Nadia Kiesem y la prisión preventiva de Sergio Solís, que son hasta el momento los dos únicos imputados que han quedado en esta causa. El próximo 17 de mayo se define la fecha del juicio justamente para avanzar en los responsables de este hecho. Lleva a cabo la audiencia de revisión de las medidas de prisión de Solís, tanto de Solís como de Kiesem. Se resolvió por Solís mantener la prisión preventiva por el término de 37 días hasta el 17 de mayo, que se lleva a cabo la audiencia preliminar y con Nadia Kiesem también lo mismo, pero arresto domiciliario. Para el día 17 se lleva a cabo la audiencia preliminar y se volverá a pedir el mantenimiento de dichas medidas. Sergio Solís continúa con prisión preventiva y Nadia Kiesem seguirá con arresto domiciliario hasta la preliminar. La audiencia preliminar ya está fijada para el 17 de mayo y bueno, sí, se presentó la acusación en el día de ayer y ahora tenemos a partir del lunes cinco días para nosotros, aparte de querellantes, presentar nuestra acusación también. Así que veremos si en el transcurso de estos días hasta el 17 de mayo se presenta algún tipo de oposición de parte de los imputados de la defensa en cuanto a lo que presentó la Fiscalía como acusación y lo que presentaremos nosotros si es que nos adherimos o presentamos nuestra propia acusación. Esperando también para lo que es el juicio, ¿no? Totalmente, ya esperando ansiosos que llegue el día del juicio. Creo que una vez que tengamos la audiencia preliminar podremos ir ya intuyendo que no va a estar muy alejado de esa fecha el juicio, ¿no? Es lo que uno espera. Primero porque uno ya necesita terminar con todo esto y darle un cierre y segundo porque creo que va a ser el momento que uno diga de verdad se hizo justicia y se condenaron a los asesinos.